¿Cuál es tu visión, cuál es tu postura de la creatividad mexicana hoy en día? Indudablemente que en un país como el nuestro, lo que pasa dentro del país nos afecta en todas las actividades, no solo a la publicidad. Yo creo que algunos de los tropiezos grandes que ha tenido México en el año 94, en diciembre de 94, con la crisis del 95, la crisis que acabamos de vivir el año pasado, todas estas cosas generan un humor social que afecta a la publicidad. Hay momentos en que la publicidad es un poquito el retrato de lo que está pasando en la sociedad. La misma publicidad argentina, que vivió una crisis en el país en los principios de este siglo, pues le afectó. Y muchos brillantes creativos argentinos salen de Argentina y se van a otros países y empiezan a brillar, pues porque precisamente ahí mismo en Argentina las condiciones no estaban favorables. Lo mismo nos pudiera pasar aquí y no niego que en las opciones que tienen los creativos ante la disyuntiva de hacer una campaña, les pueda influenciar mucho o algo lo que están viendo con la facilidad que hoy tienen en día para verlo. Esto que tú dices, se fusilan algunas ideas. Puede ser que sí, digo, no puedes estar químicamente puro en un ambiente donde estás expuesto a ver tantas cosas. Lo que sí veo yo claramente es que hoy en día hay en muchas agencias, tenemos grupos de creativos mexicanos y algunos también extranjeros, extranjeros, de muy alta calidad. Son gente que realmente sí quiere hacer una carrera en la publicidad, que sí quiere sobresalir y que sí quiere trascender. Ahora, con todos los elementos que hay de sobrepeso, de que pues mira, sí, pero fíjate que yo ahorita tengo que dar resultados y fíjate que ahorita la política de este negocio es así, asado. Con todas las restricciones que tienen, pues a veces tienen que ir adaptando y tienen que ir bajando un poco sus pretensiones. En general, mi opinión sobre la policía mexicana es que es una policía muy buena. Yo acabo de ver en el mundial de todo. Algunas estrategias que yo decía, qué peligroso, poner tanta expectativa tan en alto y poner a México acá si no estamos tan seguros que el producto va a tener tan buen desempeño. Y me hablo del producto, pues de la selección nacional. Sin embargo, lo deben haber ponderado, lo deben haber pensado con mucho detenimiento y otras estrategias que yo les digo, la verdad, muy afortunadas, manejadas con mucha inteligencia, donde la marca estuvo interactuando muy bien y no la pusieron en riesgo. Hay de todo. Es muy difícil decir que la policía mexicana es tal o cual. Yo creo que tenemos grandes cosas, tenemos buenos creativos, hay muy buenas agencias en México, hay gente talentosa, profesional y bueno, pues en algún momento también se juzgan, se pueden suceder cosas de fusiles muy claros, muy evidentes que pueden pasar en cualquier lado, en cualquier familia. ¿Qué papel le corresponde al sector academia o a la academia en sí para forjar una nueva actitud y una nueva generación de estudiantes de las carreras de publicidad, mercado técnico y comunicación? Yo creo que un error que hemos cometido, los que estamos del lado profesional, es nuestra muy escasa vinculación con la academia. Tienes todas las razones. Si lo que estamos pretendiendo las agencias de publicidad es que nuestros clientes sepan juzgar una campaña de publicidad, sepan ver una idea, porque muchas veces les llevas tú la idea, prof. Les llevas tomas, cositas, hagas una imagen, generas algo allí y les dices, mira, es como esto, pero imagínatelo. Ese, como imagínatelo, es terrible, terrible. Y a lo mejor en ese momento le estás llevando el campañón del mundo y te lo están tirando porque no lo supiste vender o porque no lo supo entender el otro señor. Parte y parte. Entonces, si nosotros queremos tener clientes que nos entiendan bien, que sepan juzgar una idea publicitaria, una idea creativa, pues lo menos que podríamos estar es platicando con ellos en las escuelas y diciéndoles cómo se juzga una buena idea, cómo se ve, cómo se puede entender que en el fondo sí hay ahí una idea poderosa que puede ser realmente la gran diferencia. No nos ha faltado esa vinculación. Yo lo he platicado ahora recientemente en la MAP. En la MAP están muy conscientes. De hecho, Sergio López sí está muy activo con diferentes universidades y centros de estudios. y ojalá que la gente que trabaja en las agencias quiera salir a dar clases. No nomás la gente como yo, con experiencia, los jóvenes.